Informar que continúan los trabajos de infraestructura, tenemos pensado ya su operación al 100% en aproximadamente 10 días y nada más recalcar que el servicio aún se continúa dando con los pacientitos pediátricos de COVID en un área aislada, pero aproximadamente en 10 días ya está el área funcional. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.